Luego de unos meses, de lo que nunca pude entender Pareciera que un segundo se perdiera en el ayer Trato de encontrar una mirada que ya no es tal Una sonrisa que meditar, buenas tardes, ¿qué pasarán? ¿Qué le pasó a la cordura? ¿Qué le pasó a mi excelente conclusión? Todo a partir de voces falsas Todo se ve como difuso en la estación Entre Santiago y otro rincón Entre Santiago y otro rincón ¿Cómo definir que pasa el tiempo en mi ventana? Pareciera un compañero el decrepito cristal Ya voy a amputar ese tumor que me impide andar En la estación a la eternidad Pero permítanme preguntar ¿Qué le pasó a la cordura? ¿Qué le pasó a mi excelente conclusión? No a partir de voces falsas No sé cómo difuso en la estación Entre Santiago y otro rincón Entre Santiago y otro rincón Entre Santiago y otro rincón ¿Qué le pasó a mi excelente conclusión? ¿Qué le pasó a mi excelente conclusión? ¿Qué le pasó a mi excelente conclusión? No sé cómo difuso en la estación